Por qué se me hacen las vivas, estos se me están haciendo las vivas, director, yo soy la Tania, yo soy la Emilce, ya he perdido la noción de nosotros somos las que no nos equivocamos. Nosotros somos las copadas. Vos sos patito feo. Ustedes nos saltaron. Nosotros no somos las alumnas. Nosotros deberían haber estado atentas. Debería, la palabra debería, lo pasado pisado. Pero nosotros ahora vamos a ir a una segunda parte, cuenten ustedes de qué se trata. Bueno, las chicas, mis alumnas, con ellas hemos preparado una coreografía que es Alas, que se titula Volar. Y bueno, van a ver mucho manejo de alas con diferentes formas, diferentes ritmos. Y sobre todo están muy melódicas, es muy melódica. Se marcan con las alas, se marcan las distintas melodías que tiene la música. Muy, muy linda. Recordemos el instituto en donde se encuentra. Estamos en República del Líbano, 3105 Oeste, ahí abajo. Bien. Tenemos la entrada por calle Santa María de Oro porque está justo en una esquina. Bien. Y nosotros le vamos a dar paso a las chicas, nosotros nos vamos a ir para un costado o para aquel costado, no sé, vamos a irnos para allá porque ellas vienen por este lado para presentar. Vos las tenés que ordenar o algo. Se ordenan solas, ¿no? Ah, y sí, nosotros nos vamos, nosotros a ver qué hacen. Nosotros disfrutemos. Nosotros nos vamos. Pasen, chicas, por favor. Adelante. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!